En este video conoceremos cómo presentar en línea una solicitud de renovación de licencia de operación para agencias de viaje y turismo. Servicio del Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal de Guinea Ecuatorial. Ingrese al portal de servicios ciudadanos del Ministerio. Aquí se muestran los servicios disponibles, así como la información detallada y sus requisitos. Previo a presentar una solicitud, deberá registrarse por única vez. Para ello, inicie sesión. Regístrese. Complete toda la información solicitada, sus datos personales, datos de domicilio y asocie una cuenta de usuario y contraseña, las cuales usará para iniciar sesión en el sistema. Marque No soy un robot y guarde los cambios. Automáticamente se le enviará un mail solicitando que confirme el proceso de registro de su usuario. Tenga presente que a este correo electrónico le llegarán las actualizaciones referidas a su solicitud. Una vez registrado, ingrese sus credenciales de acceso. Marque No soy un robot e inicie. Se abrirá su espacio personal para presentar y hacer el seguimiento en línea de él o los servicios solicitados. Despliegue la opción Iniciar nuevo trámite y seleccione Renovación de licencia de operación para agencias de viaje y turismo. Accederá al formulario de solicitud en línea. En datos del representante legal del establecimiento, complete la información solicitada y adjunte una imagen del DIP o pasaporte del representante legal del establecimiento. Luego registre los datos de información general del establecimiento. Por último, en documentos adjuntos, cargue una copia del comprobante del Fondo de Garantía de Responsabilidad Civil en efectivo y fianza bancario o comprobante de póliza de seguro. Si seleccionó que el establecimiento está a nombre de una persona jurídica, deberá adjuntar adicionalmente una copia de registro mercantil. Si posee, puede adjuntar opcionalmente lo siguiente. Copia del certificado de número de identificación fiscal, estatutos de la sociedad, fotos del establecimiento o local y copia del plano del establecimiento. La plataforma acepta archivos en diferentes formatos. Verifique que se hayan cargado exitosamente. Mientras su solicitud está en preparación, usted puede guardar los cambios realizados hasta el momento y retomar más tarde. Cuando su solicitud haya sido completada con todo lo requerido, seleccione presentar para revisión. Confirme. A partir de este instante, un funcionario de la Dirección General de Fomento, Promoción y Estadísticas Turísticas será notificado. Su pedido será revisado y si todo está correcto, se dará inicio a la gestión de su solicitud. En ese momento, recibirá un mail informándole el código único asignado a su solicitud. Esta información también estará disponible en su espacio personal, donde ahora aparece el código del trámite y el mismo se encuentra en gestión. Mientras su solicitud esté en gestión, podrá contactar y ser contactado por el responsable asignado a través de mensaje. Dentro del trámite, diríjase a hacer consulta. Redacte su consulta y envíe. Tanto las consultas realizadas como las respuestas recibidas quedarán registradas en el trámite en la sección Mensajes. Por ejemplo, para informarle sobre la programación y coordinar la inspección del establecimiento. Se le enviará un mail cada vez que reciba un mensaje a través de la plataforma. Para obtener la renovación de la licencia de operación para agencias de viaje y turismo, se requiere el pago de un monto que será calculado por la administración. Llegado el momento, se le enviará un mensaje solicitándole descargar la nota de ingreso. En la sección Documentos del pago, descargue la nota de ingreso. Imprímala y diríjase al banco para abonar el importe que allí figura. Una vez realizado el pago, adjunte una copia de la nota de ingreso sellada por el banco y cargue igualmente una copia del comprobante de pago. Asegúrese de que las imágenes sean lo suficientemente elegibles. Le recomendamos comunicar que ha realizado el pago a través de un mensaje desde la plataforma. Registre su respuesta y envíe. Cuando haya finalizado su trámite, recibirá un correo electrónico de notificación. Ingrese al sistema. Abra la solicitud presentada. Y en la sección Documentos adjuntos, descargue el documento final oficial de autorización anual de operación agencias de viaje y turismo. Renovación de licencia. Este documento cuenta con un código QR que valida su autenticidad. Ayúdenos a mejorar el servicio respondiendo a la encuesta de satisfacción que se le propone cuando el servicio ha finalizado. En caso de hacerlo, su trámite quedará disponible para consultarlo desde su espacio personal, en la pestaña Trámites archivados. De esta forma, hemos visto cómo solicitar, hacer el seguimiento y descargar en línea la renovación de licencia de operación para agencias de viaje y turismo. Muchas gracias por su atención.